Muy buenas tardes amigos de la revista Food Service y Equipo En esta ocasión nos hemos trasladado hasta el World Trade Center de la Ciudad de México Para hablar un poco de Mexipan 2012 Al fondo ustedes pueden ver todo lo que está sucediendo en este importante evento Bienvenidos Siguiendo nuestro recorrido por Mexipan 2012 hemos llegado hasta el stand de Kraft Food Donde nos encontramos con el chef Rodrigo Cepeda, chef corporativo de Kraft Perfecto chef, cuéntanos que trae Kraft Food específicamente para este evento Mira hoy es la iniciativa de tener un stand aquí en Mexipan Presentar a nuestros clientes o a nuestros consumidores nuevas cosas que hacemos con Filadelfia Darle un panorama más grande al uso de Filadelfia Ver que solamente no puede ser con pasteles sino también en cosas saladas En pizzas, en empanadas, en quichés, en diferentes cosas Ya abrirle el panorama a nuestros clientes ¿Cuál podría ser ese número de platillos o postres que pueden realizar quienes compran esta marca? Mira, hoy en día ya las ventajas de manejar Filadelfia es infinita Ya puedes hacer desde un plato frío hasta un plato salado, un plato fuerte, un postre, un helado Ya tienes infinidad de productos que hacer con Filadelfia Podemos ver en esta vitrina que tenemos una variedad de productos que ellos nos han traído Y si nos puede ir explicando qué es lo que tenemos en esta vitrina Mira, aquí tenemos desde pasteles con betún de Filadelfia Tenemos cheesecake, tradicional el New York cheesecake Una tarta de frutas Que se ve riquísima por cierto Se ve rica, bueno está rica también Con queso Filadelfia, base de queso Filadelfia Tenemos un mousse de frutos rojos También, que esas son las ventajas Que puedes jugar con el queso No solamente para hacer un pastel o un cheesecake Ya lo puedes usar para una gelatina Una gelatina Oreo Que la tenemos al fondo Tenemos tartas Ya tartas con la base de Filadelfia y los demás ingredientes Ahorita que están de moda los cupcakes Ya es lo que está de moda El betún es de Filadelfia con tank O sea, con tank Para hacer el polvo, para hacer agua Pues ya lo estamos usando como un ingrediente más para... De ser de la casa Podemos decir que es un producto totalmente versátil, ¿no? Sí, es la palabra exactamente Versatilidad del producto Nosotros vendemos un producto versátil No un producto encasillado que solamente va a ser para hacer un cheesecake O una botana Perfecto, entonces si nos puede regalar un saludo Para los lectores de la revista Food Service Equipo Y hacerles un llamado también Para que vengan y los visiten aquí en el Mexipán 2012 Claro, bueno De mi parte los invito a que vengan a Mexipán Este... Conozcan las nuevas cosas que hay Las nuevas tendencias que hay dentro de esta expo Y no se olviden de pasar a Kraft Y prueben lo de Filadelfia A probar un riquísimo cupcake, ¿no? Exactamente No dejen de probar nada de nosotros Perfecto, entonces Seguimos en el recorrido de Mexipán 2012 Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!